Música Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y no sientes lo mismo Me pasa que le temes ya Conoces bien la entrada Que abogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa me la confesaría Somos pedagogos que más se me dirán Si esta escama plena se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla clara escribiría Un libro de piracos y de poesía Si este cuento clara razonaría Estora su pasión de amor y fantasia Si esta casa me la confesaría Que somos pedagogos que más se me dirán Si esta escama plena se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla clara escribiría Un libro de piracos y de poesía Si este cuento clara razonaría Estora su pasión de amor y fantasia Si esta escama plena se convertiría